Hola, soy Rosy de Catastrofa La Cocina y hoy voy a preparar Donas Antiguas Caseras. Estas Donitas eran mis favoritas cuando era pequeña, por eso ya son Donas Antiguas. De hecho, hace mucho tiempo que mi mamá las compraba con una señora... ...que nos hizo el favor de compartirnos la receta. Quedan deliciosas, crujientas por fuera, suaves por dentro y no necesitas levadura para prepararlas. ¿Qué les parece? Vamos a ver la receta, quédense conmigo. Y, por eso, la receta se va a hacer. Lo primero que vamos a hacer es cernir 500 gr de harina de trigo todo uso. Y recuerda que la lista de ingredientes y los tips te los dejo como siempre en la cajita de información. Continuando con la receta, agregamos 100 gr de azúcar caster o extra fina. Yo nunca la consigo, por eso la preparo en casa. Para ello, le doy de unos 3 a 6 pulsos en la licuadora, nada más. Si no quieres hacer este paso, utiliza azúcar blanca de la normal. Añadimos 3 cucharaditas de polvo para hornear. Una pizca de bicarbonato de sodio. Y una cucharadita de sal. Mezclamos los ingredientes secos. Y con nuestras manos, hacemos un pozo o un hueco en el centro de la harina. Lo siguiente es batir ligeramente 2 huevos. Y los vamos a vaciar en el pozo que formamos. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Agregamos 60 gr de mantequilla derretida que debe estar a temperatura ambiente. Una cucharadita de esencia de vainilla. Y aquí tengo 155 ml de leche tibia. Voy a vaciar solamente la mitad. La ralladura de una naranja, ya sabes que no debes de rallar la parte blanquita. Mezclamos nuestros ingredientes líquidos. Aquí yo le voy a poner un poquito más de la leche. Y comenzamos a incorporar la harina. Agregamos el resto de la leche poco a poco para no pasarla. Tu masa debe de sentirse húmeda y un poquito pegajosa. No debe de quedarte seca. Si aún está seca, solo pon un poquito más de leche de lo que indico. Ya sabes que la cantidad de líquidos puede variar porque no todas las harinas son iguales. Retiramos del bol y solo vamos a amasar por unos segundos, máximo 1 minuto. Solo para que se nos despegue la masa de nuestras manos. Yo la voy a envolver en papel film. Pero también la puedes dejar en tu bol y cubrirla con un trapo húmedo. O untarla con un poquito de aceite y también cubrirla con un trapo. Yo la voy presionando ligeramente. Y así como está, llevaremos al refrigerador por una media hora por lo menos. La verdad, a mí me gusta dejarla por una hora ya que se me hace más fácil estirarla. De hecho, esta masa puede estar en tu refrigerador hasta por 3 días. Después de una hora, espolvoreamos un poquito de harina en una superficie limpia y seca. Colocamos ahí nuestra masa. Y con ayuda de un rodillo comenzamos a estirar formando un círculo de unos 8 milímetros a 1 centímetro de espesor. Cuidando de que por todos lados tenga el mismo espesor. Y utilizaremos dos cortadores. El que tengo aquí es de 7.5 centímetros de diámetro. Vamos a ir pasando por un poquito de harina. Y vamos cortando la masa, tratando de aprovechar el máximo. Retiramos el exceso de la masa. Formamos una bolita que vamos a estirar nuevamente para guardar dentro de papel film. Llevar al refrigerador y después hacer más donita. Y aquí yo me voy a ayudar con una duya de unos 3 centímetros de diámetro para cortar el centro. Y recuerda que los centros de las donitas también puedes freírlos por separado. Y ahora vamos a ir colocando nuestras donitas en una bandeja con papel para hornear o en un plato con papel para hornear. Solamente para que no se peguen. Esta vez yo las voy a cubrir con papel film pero ya saben que también pueden cubrirlas con un trapito húmedo para que no se sequen. De todos modos, reutilizo el papel film. Y las llevaremos al refrigerador mientras el aceite se calienta. Esto solo es para que sea mucho más fácil transferirlas hacia el aceite caliente. Ya que al estar a temperatura ambiente pueden aguadarse un poquito. Ponemos a calentar suficiente aceite. Te recomiendo que utilices una olla un poco más pequeña para no gastar tanto aceite. Vamos a calentarlo a unos 160 a 170 grados centígrados. También puedes probar con un pedacito de masa. Deben de salir muchas burbujitas alrededor. Eso indica que está perfecto. Con ayuda de un cuchillo, hacemos una línea de 1 a 2 milímetros de profundidad alrededor de cada una de nuestras tonitas. Esto ayudará a que al momento de freír, se abran y se vean más bonitas, pero es totalmente opcional. Colocamos las en el aceite caliente con la línea hacia arriba. Como ven, al principio se van al fondo, pero después de unos segundos van a subir. Las cocine por unos 3 a 4 minutos. Ya que las veas doraditas de un lado, le damos la vuelta y les vamos a ir dando la vuelta cada 40 a 50 segundos. En mi caso, después de 3 minutos, las voy a retirar. Las escurrimos un poco y las transferimos inmediatamente en una rejilla para remover el exceso de aceite. Puedes pasarlas inmediatamente en una mezcla de azúcar y canela o solo azúcar. También puedes hacer un glaseado y es muy sencillo. Aquí yo tengo 80 gr de azúcar glas y voy a ir agregando agua poquito a poquito hasta formar una pastita. Una pastita que no debe de quedar ni tan aguada ni tampoco tan espesa. Ya que hayas conseguido la consistencia deseada, sumerge tu donita y ve colocándola nuevamente en la rejilla. Y así de fácil ya tienes listas unas donas clásicas antiguas sin levadura que quedan crujientes por fuera y suaves por dentro. Estoy segura que te van a encantar y acompañadas con un cafecito mucho más. También puedes doblar esta receta y te saldrán mucho más. De hecho, con 500 gr de harina te salen unas 16 donitas. Pero bueno, espero que te haya gustado como preparé estas donas sin levadura. Si es así, no olvides que puedes suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.